Estaba por esa actividad en el canal de Santa María. En Gua San Fer, mi viola, Si oyó en el cielo, una jota, En las aguas a ver, me lloran. Si la cantabas, mamá, que en el cielo no verás. El cielo no verás. Si hoy huelen de cien. 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 Si hoy huelen de cien.